soy mariana soy pintora cuando cumplí 50 decidí dejarme las canas mis amigas me decían vas a parecer una vieja no vas a conseguir novio pichochas con mi canal cuando dejé de pensar en el tiempo me encontré conmigo y cumplí 50 diría la miércoles el reloj y me trató la mariposa la muñeca todas mis obras tienen mariposas porque el sello es ese es un bichito hermoso más allá de la transformación me asombra el poquito tiempo que viven siendo tan cortita su vida tiene que ser muy apasionada y me identifico eso y la pintura me llevó a poder expresar lo que no podía expresar en palabras pintar fue una salvación y me emociona enormemente lo que llegue a ser no tenés idea de lo orgullosa que estoy el tiempo además de dejarme sabiduría en el pelo de unas canas increíbles y en el el cuerpo me dejó tatuajes como que llevo mi propia historia grabada en el cuerpo hoy mi pelo representa lo que soy está bueno lo que soy